Luego de la derrota ante Everton, las chances de quedarse con el título de Premier League del Liverpool quedaron seriamente comprometidas en los últimos días. Ahora los Reds igualaron 2-2 como visitantes del West Ham y parecen bajados definitivamente de la lucha con Arsenal y Manchester City. En medio del último empate, una escena llamó la atención de propios y ajenos, la tensa discusión de Jürgen Klopp y Mohamed Salah al costado del campo de juego. La particular situación se registró segundos antes de que el egipcio ingresara al campo de juego justo después del empate 2-2 de los Hummers por la obra de Michael Antonio. La particular situación se registró segundos antes de que el egipcio ingresara al campo de juego, justo después del empate 2-2 de los Hummers por obra de Michael Antonio. El alemán pareció recriminarle algo al africano que le respondió e hizo ademanes con sus brazos. El uruguayo Darwin Núñez, que formó parte de una triple modificación ensayada por Klopp en ese momento, tuvo que intervenir para disuadir a su compañero de equipo. El otro que entró al campo en ese momento fue Josep Gómez. Salieron Trett Alexander-Arnold, el colombiano Luis Díaz y el japonés Wataru Endo. En la zona mixta, Salano quiso detenerse con la prensa, pero dejó una frase explosiva. Habrá fuego hoy, acá si hablo. Un periodista le preguntó, ¿fuego? A lo que Mo contestó, sí, claro. El video fue grabado por el periodista brasileño de ESPN, Joao Castelo Branco, que informó que el delantero de 31 años estaba algo molesto porque entró sobre el final del cotejo y que el técnico se disgustó porque demoró demasiado en prepararse para ingresar a la cancha. ¡Gracias! 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 Welcome back to my channel and that is the moment of clash between Mohamed Isala with his coach Jürgen Klopp during the match between West Ham against Liverpool at London Stadium. So please like and subscribe. Enjoy. Thank you. Thank you. Thank you.